100 cosas que no sabía sobre Shakira. Hola a todos. Bienvenidos a su Descubriendo. El día de hoy les traigo un video muy especial, pues vamos a descubrir 100 datos curiosos y poco conocidos sobre una de las artistas latinas más exitosas a nivel mundial, Shakira. Aunque lleva décadas deleitándonos con su música, baile e increíble talento, hay muchos aspectos desconocidos de su vida y carrera que estoy segura lo sorprenderán. Están listos. Comencemos con las 100 cosas que no sabías sobre Shakira. Datos. 1. Tu nombre completo es Shakira Isabel Mbara Kripol. 2. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. 3. A los 4 años escribió su primera canción titulada, Tus gafas oscuras. 4. Habla inglés, portugués, italiano y árabe con fluidez. 5. Estudió Historia de la Civilización Occidental en la UCLA. 6. Tiene 8 álbumes de estudio y ha vendido más de 75 millones de discos. 7. Tus caderas no mienten, el movimiento de caderas en, Hips Don't Lie, entró al libro Guinness de los Records. 8. Detiene fobia a las armas de fuego. 9. Ha ganado 3 premios Grammy y 12 Latin Grammy. 10. La palabra, Shakira, en árabe significa, mujer llena de gracia. 11. A los 7 años escribió su primer poema, titulado, La Rosa de Cristal. 12. Su primer novio fue el actor Osvaldo Ríos cuando ella tenía 15 años. 13. Antes de ser cantante quería ser detective o doctora. 14. Habla francés bastante bien, lo aprendió durante un viaje a París. 15. Es fanática de Walt Disney, su película favorita es, El Rey León. 16. En el colegio solía ser muy tímida y callada. 17. Su ídolo de la infancia era Madonna. 18. La han invitado a participar en varias series de TV como Los Simpsons, Ugly Betty y El Mentalista. 19. Tiene su propia muñeca Barbie inspirada en su vestuario. 20. Le tiene fobia a las jeringas. 21. Está en el Salón de la Fama de Hollywood. 22. Su primer instrumento musical fue un ukelele. 23. Participó en la banda sonora de la película, El Dorado, con John Dreamer. 24. Tiene su propia marca de perfumes llamada, S by Shakira. 25. En 2006, fue invitada a la Casa Blanca para reunirse con Barack Obama. 26. Su álbum Dónde están los ladrones. Fue el primer disco en español en vender más de un millón de copias en Estados Unidos. 27. Ella y Beyonce son las únicas artistas latinas que han ganado un Grammy por, Mejor Grabación Dance. 28. Tiene ocho hermanos, es la menor. 29. Ha vendido más de 125 millones de álbumes en todo el mundo. 30. En 2018, se convirtió en la artista femenina latina más vista en YouTube. 31. Colaboró con la marca de relojes Swatch para el lanzamiento de un reloj edición limitada con su nombre. 32. Ha sido embajadora de buena voluntad de UNICEF desde 2003. 33. Tu video, Waka Waka, es uno de los más vistos en la historia de YouTube. 34. Hizo la voz en español de Gazelle en la película animada Zootopia. 35. En 2006, fue invitada a tocar la batería en un concierto de los Rolling Stones. 36. Tiene su propia figura de cera en el Museo Madame Tussauds. 37. En 2008, participó en un disco homenaje a pies descalzos de ojos así. 38. Su película favorita es El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. 39. Solo mide 1.57 metros de estatura. 40. En 2011 visitó a Haití y conoció a Zuleika, una niña que inspiró su fundación Pies Descalzos. 41. Ha recibido más de 350 premios a lo largo de su carrera. 42. Habla por teléfono con su madre todos los días. 43. Uno de sus pasatiempos favoritos es jugar Backgammon. 44. El nombre artístico, Shakira, se lo puso su hermano a los 8 años. 45. Tiene su propio juego para smartphone llamado, Love Rocks Shakira. 46. En 2006 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 47. Grabó el tema, La despedida, como homenaje a su padre. 48. Ha colaborado con artistas como Vianze, Rihanna, Alejandro Sanz y Calle 13. 49. Su película animada favorita es El viaje de Chihiro de Studio Ghibli. 50. Participó en el especial musical de los Juegos Olímpicos Londres 2012. 51. Es fanática de la serie Juego de Tronos y le hubiera gustado participar en ella. 52. Tiene su propia Barbie coleccionista inspirada en su presentación del Super Bowl 2020. 53. Habla algo de portugués ya que tiene familia brasileña por parte de madre. 54. Ha recibido varios doctorados honoris causa de universidades. 55. Participó en un disco homenaje al escritor Gabriel García Márquez. 56. Proporcionó su voz para un capítulo de Los Simpsons. 57. En 2002 fue jurado en el reality show americano American Idol. 58. Tiene un restaurante llamado Bab Al-Sherah en Barranquilla, Colombia. 59. Fue la primera artista en hacer un FaceTime grupal en un concierto. 60. Participó en el We Are One Global Festival de YouTube durante la pandemia. 61. Lanzó su propio juego para dispositivos iOS y Android llamado Love Rocks. 62. 62. Tiene una fundación benéfica llamada Fundación Pies Descalzos. 63. Interpretó la canción, Winver Where Ever, en las Naciones Unidas. 64. Ha sido la portada de varias revistas internacionales como Rolling Stone y Vogue. 65. Participó en el concierto benéfico para IT Hope for Haiti Now en 2010. 66. Tiene un small town dedicado a ella llamado Shakira, en Texas. 67. Fue elegida como una de las artistas latinas más influyentes por la revista Billboard. 68. Ha conseguido récords en Billboard como artista latina. 69. Lanzó su propia línea de joyería en oro ético y plata. 70. Formó parte del documental musical Broadway Idiot de Green Day. 71. Ha trabajado como modelo y protagonizado campañas para marcas como Pepsi, Adidas y Renal. 72. Tiene su propio juego interactivo en Facebook llamado Shakira, The Rhythm of the Torque. 73. Participó en el concierto benéfico Concierto Paz Sin Fronteras en 2008. 74. Colaboró en la banda sonora de la película Como Entrenar a tu Dragón. 75. Grabó una versión de River of the A.R.T.H. para un álbum ecológico. 76. Tiene el récord mundial por ser la persona con más, likes, en Facebook. 77. En 2006 lanzó su propia línea de bolsos y carteras. 78. Fue incluida por Google en el video homenaje por el Día Internacional de la Mujer 2021. 79. Su fundación Pies Descalzos ha apoyado la educación de miles de niños en Colombia. 80. Participó en el especial solidario de Netflix Eurovision Song Celebration 2022. 81. Tiene su propio programa de talentos y telerealidad llamado El Dorado World Tour. 82. En 2010 asistió a la reconstrucción de una escuela en Haití. 83. Su álbum Laundry Service permaneció más de un año en las listas de Billboard. 84. El nombre de sus hijos, Milán y Sasha significan, amor, y, defensor de la humanidad. 85. Participó en el Global Citizen en apoyo a la iniciativa solidaria Vax Live. 86. Tu video Waka Waka se convirtió en la primera canción del mundial más escuchada en streaming. 87. Tiene varias figuras de cera en museos alrededor del mundo. 88. En 2002 fue nombrada Mujer del Año por la Academia Billboard. 89. Ha recibido más premios y reconocimientos que cualquier otra artista colombiana. 90. En 2020 donó 2 millones de euros a hospitales españoles durante la pandemia. 91. Habla seis idiomas, español, inglés, portugués, árabe, italiano y francés. 92. Tiene su propio juego para dispositivos móviles llamado Love Rock Shakira. 93. En 2006 fue invitada a tocar la batería en un concierto de los Rolling Stones. 94. Participó en la banda sonora de la película El Dorado con el tema, Try Everything. 95. Ha vendido más de 60 millones de discos, siendo una de las artistas latinas más vendidas. 96. En 2018 se convirtió en la artista femenina latina más vista en YouTube. 97. Tu video musical Waka Waka fue el más visto de todos los tiempos relacionado con la Copa Mundial de Fútbol. 98. Tiene su propia Barbie inspirada en su presentación del Super Bowl 2020. 99. En 2006 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 100. Ha colaborado con artistas como Alejandro Sanz, Viancé, Rihanna y Carlos Vives. Como regalo adicional a todos mis queridos seguidores, les tengo la letra de la canción Tus Gafas Oscuras, que la compuso cuando solo tenía cuatro años. Les dejo el enlace en los comentarios. Y esos fueron 100 datos curiosos poco conocidos sobre la exitosa y talentosa Shakira. Espero que hayan aprendido cosas nuevas sobre esta superestrella colombiana que ha conquistado el mundo. Gracias por ver.